7 de la mañana, 9 minutos, 7, 9 minutos y vitoriando, así llegaron los miembros del partido revolucionario democrático que acompañaron a Benicio Robinson y a otras figuras del PRD a postularse en la tarde de ayer. De esta manera ya quedan claramente definidos quienes aspiran a dirigir este colectivo político y para hacer el análisis de este nuevo panorama y el futuro del PRD. Hoy nos acompaña Pedro Miguel González, actual secretario del PRD y quien aspira a mantenerse en el cargo. Pedro Miguel, bienvenido a nuestro informativo y gracias por los minutos que nos dedica para poder hacer un análisis de lo que ha estado ocurriendo. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Rosario Torres, quien aspira a la presidencia de este colectivo y la pregunta de Cañón es ¿por qué permanecer en el partido como secretario general? Bueno, ante todo, buenos días a toda la audiencia y a ti Castalia, gracias por la entrevista. Durante meses hemos hablado sobre la posibilidad de constituir, conformar una nómina de consenso para este proceso, una que pudiera generar no solo renovación, sino una dirección institucional al margen de aspiraciones electorales individuales como lo hicimos en el año 2016. Creo que eso fue un factor importante para cohesionar al partido, no en torno a un candidato o una candidata, sino en torno a una visión del futuro del país. Y creo que eso fue lo que sentó la base y el principal respaldo que tuvo Laurentino Cortizo para ganar el gobierno en el año 2019 fue la unidad del partido y esa alianza social que pudo hacerse. Pretender utilizar el partido como un trampolín para aspiraciones electorales y desde la dirección del partido neutralizar otras candidaturas como ocurrió en el pasado solo nos llevó a la división y al fracaso. Nos preocupaba mucho lo que se venía planteando durante meses, la posibilidad de que el vicepresidente de la República, aprovechando su condición, se impusiera como secretario general y luego como candidato presidencial. Y yo tengo que exponderar positivamente el hecho de que ni el presidente de la República ni el vicepresidente optaron por una posición de dirección del partido. Es más, de hecho, Nito Cortizo no es siquiera delegado del Congreso y es el presidente de la República. Anteriormente tuvimos presidentes del partido o secretarios generales que no alcanzaron. ¿Y qué hubiese pasado si en efecto se hubiesen postulado? ¿Y cómo evalúa usted precisamente el hecho de que ayer no se enteráramos que precisamente declinaba? ¿Cómo evalúa usted la decisión que ha tomado el vicepresidente? No, yo creo que hay que ponderarlo positivamente. En mi entrevista, en el día de ayer, las declaraciones que di plantean la posibilidad de que, aunque cerraron las postulaciones, en las semanas que siguen, tengamos la posibilidad de generar consensos. Una dirección política institucional que trabaje para el país y que trabaje para el partido, no en función de la aspiración individual de alguien. Una dirección que le dé continuidad al trabajo que iniciamos hace casi seis años es lo que se impone. Yo creo que para eso debe haber desprendimiento. Creo que es posible que durante las próximas horas o durante los próximos días esto se dé. Ahora estamos a poco más de tres semanas del Congreso. El hecho o la posibilidad de que el presidente de la República o el vicepresidente fuesen candidatos intimidó la participación de mucha gente, la posibilidad de hacer una campaña mucho más abierta. Creo que durante las próximas tres semanas, en tiempo corto, pero creo que es suficiente, podrá hacerse un recorrido nacional para explicar estas cosas y generar un resultado que sea favorable no solo para el partido, sino principalmente para el país. Se trata del partido del gobierno. Creo que también este es un gobierno que ha adolecido del acompañamiento de la inteligencia colectiva del partido como ocurrió en los gobiernos del doctor Pérez Valladares o en el gobierno de Martín Torrijos. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones durante los últimos tres años. Creo que este Congreso también da la oportunidad para que haya un golpe de timón en la conducción del gobierno, para que el presidente Cortizo entienda que para ser el buen gobierno con el que él se comprometió en las pasadas elecciones. Él necesita apoyarse en la inteligencia colectiva del partido y la decisión que tomen los delegados y delegadas en este Congreso debe ir orientada en esa dirección. Hablemos entonces de la oferta y se suma Icar Reyes. Icar, porque lo que vimos ayer es la unión de varias figuras diputadas y yo quiero retomar no solamente lo que usted mismo ha dicho, Pedro Miguel, sino también otras figuras del PRD, incluyendo a la doctora Rosario Torner Icar, sobre lo que muchos han descrito como el secuestro del PRD por parte de algunos diputados. Icar. No, solamente el secuestro, sino también lo, y le pregunto a don Pedro, lo nocivo que es para el partido actualmente del gobierno, que parte de su cúpula estén miembros que sean diputados de la República. ¿Cómo lo dice usted? Porque lo he visto y lo he escuchado en ciertas ocasiones opinar al respecto. Bueno, mira, en primer lugar, todos los miembros del partido que cumplan con los requisitos tienen derecho a aspirar. Los diputados, igual que los alcaldes, igual que los representantes de corregimientos, son dirigentes del partido. De hecho, connotados dirigentes del partido. En el pasado hemos tenido muy prestigiosos legisladores o diputados, miembros de la dirección del partido. Yo pienso que lo importante es, tanto, si eres representante, alcalde, diputado o ministro de Estado, lo importante es que la agenda del partido no se subordine a los intereses de los diputados en la Asamblea Nacional. ¿Es lo que está pasando? No necesariamente. Yo creo que más bien lo que ha ocurrido durante estos tres años es que no ha habido conducción política desde el partido. Ni de la bancada de diputados, ni del resto de las bancadas, ni de la gestión de gobierno. Yo creo que, por eso digo, es importante que este Congreso permita afianzar una nueva dirección política que tenga o haga la sinergia que corresponde con la gestión de gobierno del presidente Cortizo. Y de esta manera poder enderezar el rumbo. Por el rumbo que vamos, no vamos bien. Yo pienso que ahora hay la posibilidad de corregirlo. Y creo que dentro del desprendimiento que pudiera generarse o el desprendimiento necesario para generar una dirección en la que estén representados todos los sectores, pudieran haber declinaciones durante los próximos días. Pero todos los diputados, representantes, alcaldes, los funcionarios de la elección tienen tanto derecho como cualquier otro miembro del partido a aspirar. Lo importante es eso, que los intereses de ese sector del partido no sean los que le impongan la agenda al partido. Y creo que existe la posibilidad de llegar a entendimientos durante los próximos días. Se enfrentaría usted a Rubén de León, exdiputado de la República, y la doctora Rosario Torres al diputado Benicio Robinson. Ayer le preguntábamos precisamente, Icar, a la doctora Torres, cómo es esta contienda, tomando en cuenta que sus contrincantes en estas internas son las personas que tienen el caudal político de nombramientos y demás, que es el músculo con que operan desde la Asamblea Nacional. ¿Cómo enfrentan ustedes eso en medio de la demanda de cambios que ustedes mismos señalan deben obligar al partido revolucionario democrático a hacer un giro de timón? Nosotros pensamos que apelando a la conciencia de los delegados y delegadas que deben reconocer la necesidad de darle una nueva imagen a la dirección del partido, de darle un nuevo impulso al partido, debe prevalecer ese criterio para tener alguna opción de competir efectivamente con éxito en las elecciones del año 2024. Y en el caso de la doctora Turner, creo que es una profesional reconocida, de alguna manera victimizada por algunas decisiones que se dieron hace un par de años en la gestión de gobierno, que tiene mucho respaldo y mucha simpatía, no solo dentro del partido, sino fuera del partido. Ella es sin duda, como lo he dicho anteriormente, un activo importante que el partido tiene como otros dirigentes para poder constituir una dirección que le brinde ese refrescamiento que corresponde a la dirección del partido. En el caso particular del ex colega y compañero garagüense también, Rubén de León, bueno, él es un dirigente con experiencia, es muy cercano al presidente y al vicepresidente de la República. Habría que ver si ellos tienen la capacidad de transferirle el respaldo que se le pretendía dar a la candidatura de José Gabriel Carrizo a la figura de Rubén de León. Él fue presidente de la Asamblea, nosotros lo apoyamos para que lo fuera y creo que también puede tener vínculos importantes en la Asamblea Nacional. Pero todo está abierto a la conversación durante las próximas semanas en el caso de Rubén y en el caso del resto de los aspirantes. A ver, Castalia, ayer hablamos con la doctora Turner y hablaba, bueno, me voy a enfrentar al status quo de mi partido. Pero no la baja nadie. Pero no me baja nadie, exactamente. Pero ella habló de un tema muy importante, ella habló de doctrina torrigista, que aquí lo tengo, doctrina torrigista. Pero doctrina torrigista versus el clientelismo político que ustedes han reconocido es lo que se cueste dentro del partido. ¿Cómo hacer para que estos 4.200 delegados que tienen esta función importante puedan entender ese asunto y queden por arriba del tema del clientelismo o qué hay para mí o él juega vivo dentro del partido? Bueno, esa es parte de la tarea de un dirigente. Nosotros hemos puesto el dedo en la llaga con respecto a este tema. De hecho, si lo recordamos hace 6 años, me correspondió liderizar un movimiento que ganó la dirección del partido, que nosotros denominamos Movimiento de Renovación y Rescate Torrigista. ¿Por qué rescate torrigista? Porque necesitábamos rescatar para la sociedad panameña esos valores y esos principios que, habiéndose alejado el partido de los mismos, convirtiéndose en un partido muy parecido al resto de los partidos con los que competimos ahora o aquellos partidos políticos como Artor Ríos desplazó el poder en el año 68 que se fundamentaba en el clientelismo. Fuimos perdiendo la alianza con la sociedad. Rescatando esos valores y esos principios, nosotros pudiéramos tener la posibilidad de rehacer esa alianza social. Y, bueno, en el caso de la doctora Turner, creo que una de sus principales características es esa. Una persona que viene de la clase media profesional, una persona que ha dedicado su vida a la vocación y al servicio público y que además tiene una hoja de vida transparente, una hoja de vida incuestionable, intachable. Creemos que ella es un activo importante para el partido. Y creemos que pudiéramos, no solo con ella, sino con otros compañeros que están participando dentro de la contienda, proyectar esa imagen de la que hablaba hace un rato. Bueno, de buscar los cambios. Pero, por ejemplo, lo que compartíamos esta mañana de lo que ocurrió en la Asamblea. Porque una cosa son las decisiones que tomen estos 4200 que no representan la opinión del panameño. Porque el panameño de a pie, le aseguro, rechaza categóricamente el actuar de muchos de los diputados del PRD que han dado al traste con la unidad de ese colectivo y el desgaste que ustedes sienten en este momento. Muchos panameños podrán estar en desacuerdo con el clientelismo vulgar que se vive en la Asamblea Nacional. Y, por ejemplo, un botón. Ahí está la creación del nuevo distrito ICAR de 1800 electores con corregimientos de 80 personas. En base a la necesidad de quién? A la necesidad de Boca del Toro o a la necesidad de Benicio Robinson. Por eso reitero, una cosa es lo que piensa el panameño de lo que está ocurriendo y los mensajes contradictorios que se envían desde la Asamblea. Y otra cosa es lo que quieran los miembros de su partido como líder y cabeza de este colectivo. Bueno, yo decirte que lo que le ha hecho falta a esta bancada, yo los analicé a los diputados, yo creo que los diputados de la bancada del PRD, que es una bancada importante, la más importante actualmente, es una bancada que está constituida por una gran cantidad de elementos que individualmente tienen una cualidad en su proyección como dirigentes locales, importante. Lo que le ha faltado a la bancada del PRD ha sido conducción política desde el partido. Y esa responsabilidad yo no se la achaco a los diputados. Esa responsabilidad yo se la achaco a la conducción del gobierno que durante tres años neutralizó a la dirección política del partido con el propósito de debilitarla y posteriormente, como he dicho anteriormente, tomarse la dirección del partido en este Congreso. Por eso pondero tan positivamente la última decisión del presidente y del vicepresidente del día de ayer de no postularse, porque demostraron desprendimiento, por un lado. Pero ahora existe la posibilidad, si el presidente de la República lo entiende, y dejan de tratar de conducir a la bancada de diputados del PRD desde San Felipe a las 5 de mayo, y se apoyan, como he dicho anteriormente, como ocurrió en el gobierno de Pérez Valladares, como ocurrió en el gobierno de Martín Torrijos, en la institucionalidad partidaria, nosotros pudiéramos poner mucho más orden en lo que ocurre en la Asamblea, porque tampoco es que en la Asamblea ocurre el clientelismo. El clientelismo, Castalia, no solo está en la sociedad, pero además está operando en todas las instituciones del gobierno. Entonces, no es nada más la Asamblea Nacional. Cuando tú te pones a ver el monto presupuestario, déjame desarrolláterlo, de la Asamblea Nacional versus el presupuesto general del Estado, estamos hablando de mucho menos del 1% de todo lo que ocurre en la gestión pública. El clientelismo hay que cuestionarlo y enfrentarlo, no en la Asamblea Nacional, en la sociedad panamínea y en la gestión del gobierno en términos generales. No, es que también lo termina patrocinando el propio Ejecutivo, que es el que le da los fondos a los diputados. ¿De qué le abre la puma? Y, cara, antes que se me vaya la idea. Pero, ojo, una práctica que nosotros repudiamos estando en oposición y que lamentablemente se ha venido replicando durante estos casi tres años de gobierno. Ahora existe la posibilidad de hacer esa corrección del rumbo, ganar credibilidad en la sociedad panameña y poder tener una opción en el 24. La decisión del vicepresidente Carrizo, ¿qué lectura damos? Porque lo que acaba de decir don Pedro acá desde que llegó es que ha sido una decisión acertada. Y yo lo veo desde este punto de vista. ¿Le conviene a Gabriel Carrizo a parecer postularnos a dirigir el partido mezclado con figuras altamente cuestionadas por la sociedad panameña, cuestionadas por los panameños que al final le pueden dar el voto o no, si él llega a candidatizarse como presidente? ¿O es un acuerdo? ¿O es un acuerdo al que ha llegado con quien lidera un músculo político importante y caudal de voto dentro del PRD, que es Benicio Robinson, le guste o no le guste a la gente, para después garantizar esos votos que nos llevan a la presidencia? ¿No puede ser un acuerdo? Bueno, eso es entrar en el terreno de la especulación, Castalea. Lo que yo sí te puedo decir es que ni a José Gabriel Carrizo, ni al PRD en términos generales, le convenía regresar a las etapas que superamos en el pasado Congreso. Es decir, tratar de neutralizar la competencia dentro del partido. Tomarse la dirección del partido para imponer una candidatura presidencial solo nos iba a llevar al mismo resultado que nos llevó en el 2009 y en el 2014. El cambio paradigmático que hicimos nosotros en 2016 fue precisamente con mucho desprendimiento, es decir, ninguno de los miembros de esta dirección política va a aspirar. Nosotros quitamos de la mesa de debate político interno al partido la manzana de la discordia, que era la candidatura presidencial. Un partido que fue perdiendo su esencia, que fue desdibujándose en el camino hasta convertirse en un partido clientelista y electoral. La candidatura presidencial era un factor de división. Ahora tenemos la posibilidad de volver a constituir esa dirección institucional. José Gabriel Carrizo tiene toda la posibilidad, igual que otros compañeros y compañeras, de competir en igualdad de condiciones en una mesa nivelada en las primarias del año 2023. Y si él gana las elecciones, teniendo el respaldo que tiene del gobierno, entonces tendría muchas posibilidades en el año 2024. Por eso digo que la decisión ha sido inteligente. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es ponernos de acuerdo en la mejor dirección política posible. Gente con trayectoria, gente que sea institucional y que no estén pensando en el proyecto electoral unipersonal de alguien, sino que estén pensando en los mejores intereses del país y del partido. ¿Y cara? Usted habló al comienzo de posibilidades de declinar. Aquí lo dijo ayer la propia doctora Turrell, yo no voy a declinar. Ahora, aquí observamos también ayer la figura del actual vicepresidente que declinó. ¿A quién se refiere usted en esta carrera a lo interno del partido? No, yo me refiero a todos. Yo me refiero a cada uno de los participantes. ¿Usted ve al señor Benicio Rovino que está declinando? Tiene que haber desprendimiento. Ahora, en función de propósitos, en función de objetivos, de darle seguimiento a una agenda. Nosotros, decía el general Torrijo que es importante un milímetro en la dirección correcta. Bueno, nosotros avanzamos poco en la dirección hacia el partido que queremos ser. Del partido que somos, electoral y clientelista, en el que hemos degenerado, al partido institucional, programático, que tiene una visión de desarrollo del país, estamos muy lejos. Todavía nos queda un largo camino que recorrer. Nosotros hubiésemos esperado que en estos tres años, desde el gobierno, hubiésemos tenido el respaldo para avanzar en la dirección correcta. Lamentablemente, no ocurrió. Pero tenemos ahora la posibilidad. Al final, si el presidente de la República y quienes conducen el gobierno comprenden que ellos no deben tratar de imponerle una dirección del partido desde sus posiciones de poder, y que deben no utilizar herramientas clientelistas en lo que viene durante las próximas tres semanas para definir un liderazgo del partido, habríamos avanzado en la dirección correcta para constituir esa dirección institucional que nos lleve a convertirnos en ese partido con el que Omar Torrijos y su generación soñaron. Un partido de nuevo tipo, un partido que no obedece, como ocurre con la mayor parte de los gobiernos, a los intereses de quienes lo llevaron al poder. Aquí lo que ocurría antes de Omar Torrijos y después de la invasión, lo que ha ocurrido es que tenemos modelos muy similares, clientelistas, en los que el que gana el gobierno acomoda sus fichas para favorecer a los intereses políticos y económicos que lo llevaron al poder, en lugar de pensar en los mejores intereses del país. Nosotros durante diez años adversamos ese modelo. Ahora tenemos la posibilidad, con una conducción compartida desde el gobierno y del partido, de enderezar el rumbo y poder volver a nuestros orígenes. Y ganar la credibilidad en la sociedad panameña y poder hacer las transformaciones que corresponden para que Panamá sea un país realmente de oportunidades para todos y de equidad. Pedro Miguel González, secretario general del PRD, quien aspira a mantenerse en este cargo con nosotros esta mañana. Gracias, Pedro Miguel. Y estaremos muy pendientes de esta contienda interna del PRD. Muchas gracias.